Va, yo, te amo Hola, te acuerdas de mi, soy aquel chavo que se enamoro de ti No fue mi culpa el estar loco y desesperado De esa forma para estar contigo tengo condición y normas Pero te amo, he pensado en caminar solo pero me da mucho miedo No lo he hecho porque te espero, te he esperado tanto Que siento que eres ese regalo, eres ese ángel de mi guarda Que me cuida desde el fondo en un sentimiento encontrado por los dos Tenemos esa conexión, no sufras más con el amor Aquí estoy yo para dártelo desde el fondo de mi corazón Todo mundo me pregunta por qué es que te amo tanto No se dan cuenta de todo lo que hago para estar contigo he caído en lo más bajo No se dan cuenta de todo lo que hago para estar contigo he caído en lo más bajo Uno tiene que seguir con quien sí y con quien no Pero yo lo entiendo mamá Eso no es suficiente, olvídate de ella Nadie dijo que no fue un saludo Pensar que pueda perderte hace que te ame más En resumen de palabras sin ti ya no quiero estar Eres ángel de mi guarda que cuida mi vida Sigues todos mis pasos siempre tú serás mi guía Déjame entrar en tu vida a cambio daré la mía Protégeme de noche y cuídame durante el día Quiero compartir contigo tristeza y felicidad Ser eternamente tuyo y que esto sea una realidad Seas mi musa, mi princesa y yo sea tu guardián Y que nada en esta tierra ya nos pueda separar Te llevo en mi pensamiento, tatuada en mi pecho Te extraño cada instante y te amo Aunque estés lejos contigo he descubierto lo bueno de la vida Siempre estás para escucharme en mis momentos de caída Adoro respirar tu aroma a cada segundo atentamente El chico que más te ama en el mundo Sí, el chico que más te ama en el mundo Es el Zark, el Zizko, esto es para ti Yeah, yeah, I love you baby, I need you